La policía de Nuevo México dio a conocer este video grabado por la cámara en el uniforme de un agente que muestra al oficial disparándole a un detenido. Todo comenzó cuando el sospechoso de robar una camioneta recibía atención médica en el hospital y trató de arrebatarle la pistola al policía que lo custodiaba. El oficial disparó tres veces, pero el sujeto que estaba drogado siguió atacándolo. Finalmente el agente le aplicó una descarga eléctrica y lo esposó. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.